La siguiente historia tiene lugar entre el año 2334 y el 2.112 a.C. Como ya conté en el episodio anterior, los acadios eran nómadas semitas procedentes de la península arábiga. Coincidiendo con la prosperidad de las primeras ciudades-estado mesopotámicas, comenzaron a mudarse al creciente fértil. Un grupo de ellos crearon la Akkadia, o Akkad, región al norte de Sumer. Sumerios acadios convivieron, eran amigos, pero entonces comenzaron las guerras entre los reyes de las ciudades-estado y todo comenzó a irse a la mierda. Lugalzaghesi de Uma quería gobernar toda la región, pero fue entonces cuando apareció un tipo llamado Sargón de Akkad, uno de estos acadios que prefirió tomar él el control. Se ve que el tipo era muy popular, ya que montó una revolución en Kis. Muchos le siguieron y se puso a conquistar ciudades. En la batalla de Uruk, Sargón venció a Lugalzaghesi, cuyo ejército sumerio, con espadas y lanzas, no eran rivales para los arcos de flechas acadios y sus carros de combate. Tras la victoria, Sargón no se detuvo hasta unificar gran parte del imperio mesopotámico bajo el imperio acadio, el primer imperio de la historia. Bueno, a ver, imperio lo que es imperio no era. Tuvo un ejército de algo más de 5000 soldados, pero para la época estaba de puta madre, oye. Eso sí, les alimentaba, saqueando y masacrando a todo lo que pillaba por delante. Para el año 2300 a.C., el cabrón controlaba toda la cuenca de Mesopotamia. Conquistó la región de Lam, bajo la dinastía Awán. Ocupó Mari, que pertenecía al reino de Ebla, y llegó hasta los montes Tauros, en Anatolia. La capital del imperio fue Agadé, también llamada Akkad, aunque no se sabe muy bien dónde estaba situada. Las ciudades sumerias perdieron autonomía y ahora eran gobernadas por la figura del rey. Era una monarquía absolutista. Los ensis y los lugales seguían existiendo pero como gobernadores en las ciudades, al servicio del monarca, que básicamente recaudaban impuestos para él. Las mujeres importantes eran nombradas grandes sacerdotisas. Aunque Sargón convirtió el acadio en lengua oficial administrativa del imperio, en detrimento del sumerio, el acadio se escribía en cuneiforme sumerio. Y en el sur de Mesopotamia se permitió como lengua litúrgica. Sargón promovió una política de entendimiento entre estas dos etnias. Y es que Sargón fue un rey admirado por otros líderes mesopotámicos, ya que hizo que el comercio mejorara mucho, sobre todo gracias a que estandarizó los pesos y medidas. Antes cada ciudad tenía un sistema métrico propio y era una auténtica locura. Sargón murió en el 2278 a.C. y su trono fue heredado por uno de sus hijos, Rimus. Al chaval le tocó enfrentarse a las sublevaciones de ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagas o Uma, y también a una coalición de pueblos organizada por Elam. Pero fue el pequeño reino semita de Ebla quien se levantó con fuerza y arrebató un buen trozo de imperio al pobre Rimus. Fue en una revuelta palacija cuando alguien se lo cargó en el 2269. Su hermano Mani Sutursu subió al trono y recuperó algunos territorios perdidos. Además añadió al imperio el cuernito de los actuales Emiratos Árabes y Oman, pero también murió asesinado. En esta época apareció un nuevo enemigo en el norte. Se trata de los Urritas, un pequeño conjunto de reinos establecidos en el valle de Kabur, en lo que ahora es el Kurdistán. Poco se sabe de sus orígenes, pero pronto crearían un imperio bastante tocho conocido como Mitanni. Y entonces llegó al poder Naransim, nieto de Sargón. La verdad es que lo tuvo muy complicado. Su reinado comienza con una gran sublevación, pero consigue sofocarla rápidamente a base de hostias. También recuperó mucho del territorio perdido por los ineptos hijos de Sargón, como la zona del Mediterráneo. Venció a la ciudad de Mari y acabó con el apogeo de Ebla. E incluso arrebató a Egipto la península del Sinaí y controló extensas zonas del Golfo Pérsico, derrotando al reino de Magán, probablemente situado por Oman. Hasta tuvo tratos comerciales con la simpática gente del Valle del Indo, que conoceremos en otro episodio. Pero a Sumer y a Elam no conseguía someterlas a su poder, y entonces llegó un problemón aún más gordo, los putos nómadas. Según la mitología mesopotámica, Naransim saqueó del templo de Enlil en Nipur algunas estatuas divinas. La casa de Enlil era el santuario más importante de estos dos pueblos. Era un sacrilegio muy chungo. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo, ¿eh? Esto cabreó a la diosa Inanna y Enlil hizo salir a estas tribus como una plaga para destruir el imperio. Entre estos vándalos nómadas destacan los Gutis y los Luyubi, dos tribus provenientes de los Montes Zagros. En la famosa estela de Naransim se puede ver una de sus victorias contra los Luyubi. Y luego están los Amorreos, que no morreaban precisamente. Eran más de cortar cabezas. Amorreos, Amorritas, Amoritas, Martus... Tenían muchos nombres. Estos eran semitas, al igual que los Acadios, pero cuando hay espadas de por medio las raíces importan muy poco. Se cree que las victorias se le subieron mucho a la cabeza, tanto que se dice que se creía un puto dios. No te hagas el chulito. Mandó construir un templo en su honor y se hacía llamar rey de las cuatro partes del mundo. Samerí Akkad, Elam, Subartu o Alta Mesopotamia y Amurru. Menudo flipao. Como al final resulta que no era un dios, se murió en el año 2218 y su hijo Sarkalisarri le sucedió en el trono, ahora sólo como rey de Akkad. Por el nombre parecería el primer vasco de la historia, pero aún queda tiempo para eso. Aquí, aparte de todos los problemas anteriormente mencionados, este rey tuvo que enfrentarse a una rebelión chunga en Elam, que se independizó y cambió la lengua Acadia por la Elamita. El rey Puzur Insusinac fue el último rey de la dinastía Elamita de Awan. Dio de leches a Sarkalisarri sin ningún pudor y aquí comienza el auge de Elam y el agónico final de los Acadios. Sarkalisarri murió asesinado y después de eso muchas ciudades del sur de Mesopotamia se independizaron del imperio, como Kis, Uruk y Lagas. Comenzó una guerra entre los Acadios para ver quién le sucedía y todo esto hizo estragos. Está el ambiente crispadillo. Se sucedieron gobernantes ineptos, que lo único que hicieron fue generar anarquía. Dudu se hizo con el poder e intentó recuperar todo el territorio, pero lo tenía demasiado jodido y su nombre no ayudaba a imponer respeto. Su hijo Sudurul tampoco logró mejorar la situación. El imperio Acadio estaba en jaque mate. El imperio Acadio Sobre el 1180 la región de Akkad, especialmente la zona de la capital de Agadé, fue conquistada por las tribus Gutis tras estar muchos años resistiendo. Fue una época de luchas, caos, tensiones, locura, terror y decadencia. El imperio Acadio desapareció definitivamente alrededor del 2154 a.C. y comenzó en el norte un reinado de estas tribus de casi un siglo. Entre sus reyes destacan Larisaf, Basium, Eridupiti y Tiricán. Aprendieron la lengua Acadia y gobernaron sus ciudades. Incluso comerciaron entre diversos pueblos, pero su organización dejaba mucho que desear. Señor Presidente... ¡Eres! ¡No! 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 Mientras tanto, en la Baja Mesopotamia las ciudades independizadas de Ur y Uruk, entre otras, vivían tiempos más tranquilos, ajenos a toda la movida. Sumeria poco a poco comenzaría a resurgir. Y llegó un momento en el 2112 a.C. en el que los dichosos Gutis fueron expulsados por un nuevo rey de Uruk, Utu Engal. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La Chica de Ludisoft.